Para planificar cada uno de estos ejercicios, la Unión Deportiva Almería cuenta con un complejo sistema informático desarrollado por una empresa almeriense. Monitoriza la actividad de los jugadores mediante un dispositivo con tres tipos de sensores de tecnología inalámbrica que les permite recoger en tiempo real la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno en los músculos. Actualmente estamos utilizando un dispositivo que leemos en tiempo real e integramos nuestra aplicación Cuico. Este dispositivo se coloca en el músculo del deportista y se puede observar la saturación de oxígeno en el músculo en tiempo real. Estos sistemas han traspasado fronteras y han llegado equipos de primer nivel internacional tanto en fútbol como en otras disciplinas deportivas. El CSKA de Moscú, la Federación Letona de Fútbol, la selección de diálogo rusa, la selección de esquí de Rusia también, que además ambas selecciones han entrenado con nuestro dispositivo para los Juegos Olímpicos de Sochi. Los numerosos sensores facilitan tener un máximo conocimiento de la actividad de los deportistas y por tanto ayudan a mejorar su rendimiento mediante entrenamientos absolutamente personalizados que otros sistemas no logran. Aparte de incluir el GPS, incluye otros muchos sensores que te dan muchas posibilidades y muchos datos. A partir de esos datos, nosotros planificamos y diseñamos muchos trabajos y entrenamientos. Se puede hacer personalizado para cada uno y puedes gestionar tu cuerpo en función de los niveles que vaya marcando el programa. Sistemas informáticos que desde Almería se han abierto camino entre grandes profesionales del deporte de alto rendimiento. Sistemas informáticos que desde Almería se han abierto camino entre grandes profesionales del deporte de alto rendimiento.